Se trata en realidad de la segunda fecha programada que tenemos del torneo que nosotros le denominamos Sprint. Es un torneo de velocidad, sería. Lo hacemos de manera abierta para que todos puedan participar, ¿no es cierto? Tanto los nadadores que tengan licencia como los que no tienen licencia, como los que tienen club y los que no tienen club. O sea, todo el mundo puede participar. Se hace el sábado en dos turnos, a la mañana, a las 8 las ratificaciones, a las 9 comienza, a la tarde, a partir de las 3 de la tarde otra vez las ratificaciones y a las 16 comienza de nuevo. Alrededor de 100 chicos van a estar participando y son acá de encarnación seguramente, de obvera, de apóstoles seguramente que va a haber gente, y acá de posada. Y por ahí, por ahí nos sorprende algún lugar más que se sume, ¿no? Pero la idea es esa, que no pase el invierno, sí que tengamos algo y que sea un incentivo para los chicos.